...y el posible debate. A continuación, van a intervenir María José Morales García y Pedro Hernández Camacho. Cada uno sabe que dispone de la mitad de tiempo. Sí. Entonces María José Morales... Ah, tengo que decir que no tengo el currículum de Pedro. Sí, si me lo puedes pasar. Bueno, da igual, luego sí. Es licenciada en filosofía e historia, especialidad en historia del arte. Es subdirectora de ordenación académica de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Diplomada de estudios avanzados en el programa de historia del arte y de la música. Curso de maestría internacional en rehabilitación de patrimonio edificado. Cursos del programa de autorado de historia del arte y de la música. Como actividad docente es profesora de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Profesora de ejercicio y doctrina. Profesora programada en la Ciudad de Tobar, en Portugal. Ha sido profesora con el programa de amos en la Universidad de Maserata. Desarrolla el proyecto de investigación y levantamiento monográfico de Lanzarote. También a otro sobre-inventario del patrimonio local. Es coordinadora de la campaña de sensibilización, educación ambiental y retirada de residuos en el litoral de Lanzarote y La Graciosa. Es técnico de investigación, la arquitectura popular y el entorno construido para la selección de desarrollo rural. Ha dirigido cursos extensión universitaria. Así como ha participado como ponente en distintos cursos y congresos locales, nacionales e internacionales. Y tiene un sinfín de artículos publicados y de participaciones en el libro. Bueno, quiero agradecer. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo tengo un tono de voz muy elevado. No sé si al ponerme el micro voy a hacer que este gran hotel se venga abajo. Esperemos que no. Es el tono de los García de San Bartolomé. Lo llevo en la sangre. Voy a procurar bajarlo un poquito. Yo misma me estoy oyendo y tengo la impresión de que esto ahora mismo explota. Por favor, háganme señas. Bueno, yo cuando les vea las manos en los oídos, comprenderé que tengo que bajar un poco el tono. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la organización. Muchísimas gracias por haber contado con nosotros, con Pedro, conmigo. Y por haber contado con la Escuela de Turismo de Lanzarote en un escenario como este. Porque, mi mano, pues se me está viniendo abajo. Una costumbre de este libro de Madonna. Porque consideramos fundamental que escenarios de este tipo, que de pie a la reflexión, que de pie a la difusión, que de pie al debate. Consideramos que es una estrategia ya fundamental para poder establecer límites. Y sobre todo, se me está cayendo. Pienso que tengo una grande pareja, pero no lo sé. Y sobre todo, vinculados al turismo, porque consideramos que ya es un momento para empezar la acción y sobre todo, evitar que se produzca el colapso. Especialmente porque el mundo del turismo es un mundo complejo. Me está cayendo, ¿verdad? Perdón. Bueno, como mi tono de voz es grande, ¿no será mejor así? No. Sí, ¿no? Tengo aquí mucha energía, bueno, voy a intentar bajar. Gracias a Dios, la cosa cambiada, le vas a hacer el micro, gracias. Bueno, y decía porque el mundo del turismo es un mundo totalmente cambiante, es un mundo totalmente complejo. Y la demanda del turista de hace unos años no tiene nada que ver con la demanda del turismo a día de hoy. Y especialmente porque antes se movía siempre en un territorio cerrado, con un movimiento radial. Estaba encerrado en un hotel, en un apartamento, en un galón, en los años 70. Y ahora mismo es un turista que está en continuo movimiento por el territorio. Un territorio que es limitado, un territorio con recursos muy limitados, con recursos vulnerables. Y este turista consume ese espacio. A la hora de sentarnos, de sentarnos, Pedro y yo, para saber qué podíamos aportar en este congreso y saber más o menos qué podríamos trabajar y algo que fuera, pues quizás, diferente y que estuviera muy vinculada a mi formación y muy vinculada a mi trabajo, en nuestras discusiones habituales una de las cosas que más nos preocupaba era la generación de recursos económicos que se dan siempre única y exclusivamente a través de la actividad mística. Es decir, con una escasa tendencia a la diversificación. Por lo tanto, esto es lo que va a generar siempre una excesiva dependencia del destino al número de personas. Es decir, es algo, es casi como una relación. O sea, no se puede hablar de un monocultivo, no se puede hablar de una escasa diversificación porque al final lo que genera es esta excesiva dependencia. También nos ponemos a pensar sobre qué espacio poder intentar aportar algo. Lo que se nos ocurrió que podía ser Arrecife, bueno, primero porque el congreso se celebraba aquí y segundo porque consideramos que la capital es un espacio urbano con una apertura turística y que tiene cambios muy notables en los últimos 20 años. Es decir, ya creo que en una de las intervenciones que se hizo ayer se dijo claramente que Lanzarote y Fuerteventura eran islas que habían experimentado un crecimiento demográfico muy grande y que eso evidentemente había generado o genera una serie de impactos en el territorio y genera también unos modelos de consumo que tal y como vemos son necesarios evaluar. Entonces, por tanto, la primera gran reflexión o la primera gran consideración que debemos tener en cuenta es una propuesta clara y el primer gran límite. Tal y como vemos ahí, la elevada cantidad de turistas que llega o que se pretende que llegue es totalmente incompatible con las medidas que se deben aplicar del cambio climático. Esto es lo primero. O sea, 14 millones de turistas con los que se va a cerrar el año. Algunos dicen 14 millones, otros dicen 15 millones. Pero esta elevada cantidad de turistas es totalmente incompatible con estas medidas de aplicación del cambio climático. Eso es como el gran límite y lo primero que deberíamos establecer. También discutiendo, Pedro y yo, vimos que había algo que podía ser muy particular y es que Arrecife se convierte en capital de la reserva de la biosfera a partir de los años 90. Y todo esto generó una serie de propuestas muy interesantes, propuestas que vinieron de diferentes ámbitos, de ámbitos privados, de ámbitos públicos, de ámbitos gubernamentales. Vinieron de un montón de ámbitos diferentes. Y que consideramos que sería necesario a día de hoy, por la enorme incertidumbre e inseguridad en la que nos encontramos, que se recuperen estas propuestas para ser llevadas a la acción. Tan interesante fue esa propuesta, como fue también el hecho de que se generara a partir de los años 90 una conciencia colectiva bastante importante. Una cosa es la conciencia individual personalizada sobre el medioambiente, sobre el patrimonio y otra cosa es el establecimiento de los procesos de las conciencias colectivas. Es decir, cuando algo nos mueve dentro del estómago a todo. Y se generó una conciencia colectiva social importante que derivó en un movimiento social también importante. Es decir, la población tenía la capacidad de salir a la calle para poder reivindicar que los cambios que se estaban generando o las propuestas que se estaban generando eran propuestas que a lo mejor no venían bien con esa idea de ciudad que teníamos para habitarla o como ciudad del futuro. Entonces, otra de las, no sé si, límites, propuestas, reflexiones, condiciones que se deben poner sobre la mesa es la importancia que tiene el ciudadano para poder, en la toma de decisiones, para poder decidir qué ciudad quiere habitar y qué ciudad quiere en su futuro. Para poder establecer todo esto, establecimos unos pilares básicos de trabajo que son los que vamos a presentar ahora. Y esos pilares básicos están en intentar analizar e intentar adivinar porque a día de hoy nosotros pensamos en la actividad turística y ya vemos toda la maquinaria tan montada que resulta difícil pensar que Lanzarote tuvo que partir de cero y en un momento en que la economía era una economía que estaba basada en actividades tradicionales y aquí de cero, partir de la nada y con unas carencias muy grandes, como por ejemplo el enorme problema que tenía el agua. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de traer hoy aquí es analizar todo el movimiento que se dio para conseguir esta transformación de la actividad económica y sobre todo porque lo más curioso de todo y esto especialmente nuestro trabajo se centra entre los años 40 y 70 como verán de la centuria pasada, es que la idea general en los comienzos de la actividad turística, en los procesos de turistificación de Lanzarote desde los años 40, la idea general estaba en exaltar recursos naturales, sobre todo asociados a la contemplación y al disfrute del paisaje y en recursos culturales. Y cuando hablamos de recursos culturales es curioso en el caso, por ejemplo, de Arrecife, que Arrecife su proceso de turistificación se inicia con la exaltación de recursos culturales, la idea, por ejemplo, de que no aparece el clima hasta los años 50 y 60, donde algunos viajeros dicen Arrecife tiene un clima muy agradable y luego ya en los años 60 algunos que otros indican qué buena ciudad para el veraneo, ya se empieza a meter el clima hasta que a partir de los años 70 lo que empieza a ser consumible es el mar, ¿no? La ciudad crece de espaldas al mar hasta que a los años 70 el mar se convierte en algo consumible. Voy a ir rapidito, que me quedan 5 minutos. El objetivo general es analizarse Arrecife, es un ejemplo de límites en la producción del espacio turístico en este antropoceno y los objetivos específicos, los dos puntos principales de trabajo que vamos a establecer. Es decir, qué inconvenientes se dieron en la ciudad entre los años 40 y 70 que a día de hoy continúan necesitando límites y actuación. No significa que no se haya generado un proceso de evolución, claro que sí, pero lo que vamos a ver a día de hoy necesita una actuación urgente. Y por otro lado también mostrar unos planteamientos interesantes que se dieron en el imaginario de la creación turística en estos años entre los 40 y 70. Nos centramos sobre todo ahí porque a partir de los años 70 empieza ya el turismo de sol y playa, el turismo de masa, el pasivo-masivo y ya conocemos un poco más el funcionamiento. La metodología, pues revisamos las actas de los plenos del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 40 y 70, pero solamente sacamos todo lo que tenía que ver con noticias de contenido turístico. Y luego el semanario Antena, en los años posteriores a su fundación, solo revisamos tres años porque al ser retirada semanal tenía un volumen de información suficiente para poder calzar la información con la salta y es la verdad increíble y muy bonito el trabajo de concienciación colectiva que hizo el semanario Antena en intentar lograr hacer ver a la mutación que los impactos del turismo podían ser positivos e incluso podía ser una salvación económica. Es un trabajo realmente apasionante. Este trabajo ya lo hicieron los ilustrados en el periodo de la ilustración ante todas las atropelías que se estaban cometiendo contra el patrimonio y ahí trataron de convencer a la población de generar, no un movimiento individual, insisto, un movimiento colectivo para que intentar poder proteger todo lo que estuviera en torno a la conservación y a la protección de que todavía en aquel momento no era considerado un bien cultural ni siquiera un monumento. Uno de los principales problemas, ya les digo que son problemas y voy a ir rapidito, que son problemas que a día de hoy necesitan actuación. Es el tema del agua, o sea, recursos ilimitados, actuación urgente. Si leyera las actas, y leyera especialmente las actas, da dolor de barriga. Terrible, terrible todo lo que está relacionado con el razonamiento, las migraciones. La antena del año 53 habla de que puede ser una salvación, o que es una salvación las galerías de Famara y el Pilar Pública, pero en el año 57 es el peor de todo, es una auténtica tragedia, se pide ayuda al exterior, hablan de todos los problemas que hay en las pérdidas de subvenciones para la agricultura, y se registra un escrito de los hermanos Rijos que está relacionado con la solicitud de crear una potabilizadora. En cuanto a otro de los temas, no es directamente gestión de residuos, sí en cuanto a los vertidos líquidos, tiene que ver con los grandes problemas que tuvo Arrecife a la hora de incorporar la actividad turística por la falta de higiene y por la suciedad, de una ciudad que claramente da la espalda al mar. Voy a ir un poco más rápido, pues vemos que se genera un poco de infección en el solar donde se ubicaría el parque municipal, que lo que hacen es tener que cerrarlo, o lo que es en el pertenero. Te voy a interrumpir ese voto nada más, porque es que habíamos convenido que tenía... 15 y 15, ¿y ya llegan los 15? Sí. Vale, pues entonces termino con la... No sé, con el ritmo que más no vamos a cumplir. Vale, vale, perdón, queja por la suciedad en la marina, el saneamiento del charco San Ginés para fines turísticos, y todos los problemas graves, y aquí sí insisto un poco, todos los problemas graves que se recogen en las fiestas de San Ginés con el tema de la alcantarillada. Todos los proyectos de construcción, cualquiera que se establecieron en las actas, llevaban siempre procesos de higienización y envejecimiento. Y lo último... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? Encima que vamos... ¡Ah! Vale, encima que vamos mal de tiempo. Bueno, pues ya las dos últimas cuestiones con las que trabajamos en las actas, y dejo toda la parte relacionada con la estética, es con la promoción turística y con el transporte. Con respecto a la promoción turística, porque hay sectores críticos que indican que el gobierno de Canarias a día de hoy invierte una cantidad muy grande en promoción turística y deja un poco alejados todos los problemas derivados de la capacidad de carga y de los efectos perversos del turismo. Sin embargo, en las actas se refleja una aportación muy importante en promoción para colocar a Recife fuera de la esfera donde estaba, aunque en la antena termina diciendo, sí, me parece muy bien que se dediquen a pagar mucho dinero en propaganda, pero por favor dedíquense a arreglar otros problemas, que son del año 53, problemas como pueden ser las carreteras, la falta de agua, la falta de higiene, la sociedad en la marina, etcétera, etcétera. Y como punto y final que también a día de hoy debería ser trabajado, que son casi los cuatro pilares básicos de trabajo hoy en día, es el tema del transporte. Aquí también existen numerosas pecas por la pavimentación de las calles, por el tráfico e incluso quejas de los turistas por lo difícil que es acceder a las curvas de los verdes del islote de Ligari. Aquí me quedo y pasa la palabra a Pedro, que él continuará con toda la parte de política territorial. Buenas tardes, porque ya hemos pasado el pozo meridiano. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Vicente, por el interés y sobre todo por invitarnos a un foro de estas características. Estamos muy emocionados de estar aquí y sobre todo de ofrecer algunas ideas. Vicente me preguntaba que no tenía el currículo, que no tenía el currículo, porque fundamentalmente soy una persona, soy un activista. Mi mamá me dijo, tú no puedes hacer otra cosa en este mundo sino cuidar el planeta. Lo dijo ya que era mayor y además previamente también me había preguntado que dónde íbamos después de estar el tiempo biológico aquí, en donde ella trabajaba, en la campesina, trabajaba en el jauling, me preguntó, ¿tú sabes algo a dónde vamos? Y me dice, pues yo creo que la vida es un viaje en ninguna parte, cuanto más de espacio vamos, más lejos llegamos. Más lejos llegamos. Y estamos con un problema de tiempo importante y es probablemente el principal problema que tiene planteados planetas que ya no tenemos tiempo. Pero asumamos eso, ya no tenemos tiempo. Al igual que no tenemos tiempo para establecer un diálogo, un debate, no hay tiempo. Y a mí sí que yo tengo que decir varias cosas, ¿no? Yo vengo del mundo del activismo, desde el año 78 cuando se planteó el gran debate en la isla de Lanzarote, dónde instalar los residuos sólidos. Había una tradición aquí en la isla, se llevaban ahí a la zona de la playa del Reduto, en la esquina de allá, se vertían. Yo iba de pequeño con mi tío, se vertía ahí, se echaba gasolina o gasoil y luego por la tarde hubo un camión y los vertía al mar. Digo, un trastorno y los vertía al mar. Y en ese debate de dónde instalar los residuos, el primer gran debate territorial donde ya hubo una pequeña participación ciudadana era que no aceptábamos que los residuos de la isla fueran a la zona de Sonsama. Y los residuos de la isla nos pusieron el principal espacio, digamos, de la cultura aborigen, de los bajos, de Lanzarote. Y ahí fue donde se instalaron los residuos y tenemos el problema de la gestión de los residuos. Desde esa fecha hasta la defensa del país a la corona, que es un éxito desde el punto de vista del activismo ciudadano, la defensa de las playas de Papagaio también es un éxito, o de las dunas de Corralejo, coincidiendo con los compañeros estudiantes de Fuerteventura que luchaban por que no continuara el proceso urbanizador de la luna de Corralejo, meter también en la primera ley de espacios naturales de Canarias la isla de Lobo, o que coincide en este tiempo también de la segunda mitad de los años 80 y principios de los 90 la defensa del barranco de Beneguera, que se decía, Mogán debe ser la frontera hacia la conquista del oeste de Gran Canaria, o la defensa de la playa del Rincón o el Bayurio en la isla de Nerif. Y todo esto estaba en medio de un proceso acelerado de militarización de las islas, no perdamos de vista que coincide con la salida de todo lo que era el colonialismo español del Sáhara, que está de plena actualidad, y se trae toda esa maquinaria militar a la isla de Fuerteventura, que le cambió totalmente el ritmo, Fuerteventura es colonización militar y colonización turística y nuevas perspectivas de desarrollo. Y coincide toda esa actividad, la lucha contra la salida de la OTAN, la no entrada de la Náñez en la OTAN, que coincide con el referéndum del año 86, o sea, que hay un potente activismo ciudadano, que inevitablemente, humanamente, yo estoy inserto en eso. Eso es uno de los aspectos, digamos, que me caracteriza a mí humanamente en el tiempo biológico por el que he transitado, y luego también eso lo he combinado con la actividad docente e investigadora en la Escuela Universitaria de Turismo desde hace ya cerca de 30 años, ¿no? Y luego, pues, la participación en multitud de conferencias, seminarios. Este es el personaje que les va a decir a ustedes algunas de las cosas por las que considero que el turismo en estos momentos es la idea aquella mágica de la aldea de Asteris frente al Imperio. La aldea de Asteris frente al Imperio. Aceptemos, aceptemos que el turismo no es viable con la vida en el planeta. 1.400 millones de personas moviéndose por el planeta para ir a borracharse al Caribe, para venir a Baleares, para venir a Canarias, eso no es viable. Asumamos eso académicamente y asumamos eso socialmente. No es viable que a Canarias vengan 16 millones de turistas. Asumamos eso. Esa es la realidad. Y eso no lo queremos asumir. No tenemos tiempo para eso. Y ese es uno de los asuntos importantes que tenemos sobre la mesa. Estamos llegando tarde, pero en la universidad y en los foros y en la política y en la empresa tienen que hablar de esto. ¿Cuánto más hace falta para que esta realidad no pueda ser posible? ¿Qué tiene que pasar de lo que ya está pasando? 27 años más, 30 años más, seguir con el bla, bla, bla de la sostenibilidad como llevamos 30 años hablando de eso o seguir como el lanzarote desarrollo sostenible, César Manrique, reserva de la biofera, pero ¿qué es lo que hace falta saber para que asumamos de que esto es imposible? Les voy a poner algunas imágenes muy rápidas. ¿Constituye el lanzarote un ejemplo de invasión turística? ¿Por qué miramos para otro lado y no asumimos que los centros de arte, cultura y turismo son el epicentro de la invasión turística? Vayamos a los Jambres del Agua, vayamos a los Guadalos Verdes, vayamos a Mirador del Río, vayamos a las montañas del Fuego del Parque Nacional ¿cuándo tenemos que asumir que esto es intolerable en un lugar donde estamos todos los días haciendo propaganda del desarrollo sostenible de la reserva de la biofera y de Manrique? Esta es la realidad de ayer, por la tarde. Cojan la aplicación Flyradar 24. ¿Cuántos aviones están circulando diariamente? Estamos en el área del Caribe, Estados Unidos y el Caribe, el área de Canarias y Europa, el área del otro gran Mediterráneo que es el sudeste asiático y el área del Oriente Medio. Esta es la realidad. ¿Cuántas toneladas de gases de efecto invernadero se está emitiendo diariamente? ¿Qué tiene que pasar para que esto no continúe? ¿Está la realidad? ¿O vamos a mirar para otro lado y decir que esa realidad no es la que existe? Estamos en una borrachera impresionante. Cinco de la mañana, una discoteca, la fiesta a tope y ¿quién quiere bajarse de esa fiesta? ¿Ya termina? Tres minutos. Pues tres minutos más rápido. ¿Cuál es la capacidad de cargar el turismo de la zona de la zona de la zona? Estos son los años 50, son los años 70. A partir de la segunda mitad de los años 80, ya Andrés Víguez dijo el modelo que diseñé, lo que han estado diciendo otros intervinientes anteriores, el modelo que diseñé se los va al carajo. Treinta años después ese modelo está. Otra cosa es que asumamos que la salud es un modelo convencional de desarrollo turístico ultra dependiente. Asumamos eso y no pasa nada. Pero andemos diciendo lo que no es. Y aquí están los datos. La operación turística de la zona de la zona es la misma que se ha producido en cualquier espacio territorial del Estado español. Primero compraron el suelo, arraparon la ley del 56. Segundo, los ayuntamientos franquistas y las comisiones provinciales de urbanismo clasificaron vía planes parciales. Ayer el profesor Pau ha dicho claramente que no hay planes, no hay planeamiento. Asumamos eso. No hay programación. Había proyectos individuales de cada inversor que le clasificaron su suelo y punto. Eso se hizo en los años 60, 70 y la gota que conmemoró el vaso es que antes de la aprobación de la ley de costa del año 88 se generaron derechos urbanísticos a través de la adicional 4 de la ley de costa. Todos los planes parciales aprobados con la integridad a la ley conservan sus derechos. Eso es lo que ha hecho que en muchas zonas del borde costero de Canarias por ejemplo el plan parcial de la Tejita que es un plan parcial del año 74 que se va a cargar en la única playa fósil de las Canarias Occidentales o el plan parcial de lo que está de plena actualidad en la zona del puertito de Aveje. Esta es la realidad. ¿Qué ha pasado en Lanzarote? Con los paradigmas de desarrollo sostenible reserven a la biosfera y utilizar a Manrique es una farmacia que no podemos tolerar desde el punto de vista de la sanidad académica y desde el punto de vista de la memoria de Manrique. Estos son los datos que explican el metabolismo de cualquier sociedad de los consumos eléctricos del año 93 y del año 21 los consumos de agua como se ha disparado todo producción y consumo de agua el ciclo integral del agua en el caso de Lanzarote es un verdadero escándalo insoportable o aquí están organizados estos parámetros los consumos de cemento de producción de agua y estamos en un momento donde pensábamos que después de la pandemia no iba a llegar la sociopatía turística. Hay un informe de Greenpeace que les recomiendo que lo lean el informe de Greenpeace habla de cómo se están produciendo las promociones turísticas que habla de la promoción turística opaca y bordeando la ilegalidad se utiliza el dinero para subvencionar a las compañías aéreas hoy viene en la provincia el dato de qué va a pasar si efectivamente Canarias no consigue la excepcionalidad es normal que el consejero de Transición Ecológica vaya a la conferencia de cambio climático a presentar el plan de descarbonización de Canarias pero a la vez está pidiendo la excepcionalidad de la aviación a Canarias esto es una cosa bastante esquizofrénica y aquí está la realidad hay programado para Lanzarote ahora a partir de ahora 664 vuelos semanales que es el 29% más en relación al año 19 o lo que dice el gerente de Promotur que esto va a ser maravilloso o lo que dice Calbuena allá lo único que decimos siguiendo a Fernando Valladares es que asumamos asumamos desde la universidad desde los centros educativos desde la sociedad o asumimos la desobediencia civil o no hay nada que hacer y el camino lo están mostrando lo están mostrando las más de 3 veces que ha salido la calle por la defensa del espacio más laureado de la comunidad autónoma de Canarias y de toda Europa un espacio de 200 kilómetros cuadrados que tiene 5 espacios de la natura y pretenden destruir hablando de la transición energética o la lucha de dos activistas que lograron paralizar el proyecto de la tejida o la lucha reciente que se ha paralizado y ha reconocido el ámbito de la política que efectivamente estaban prevaricando porque no había tenido un impacto ambiental en el caso de Portito aquí hay un texto del director de la Cate de la César Manrique de la Universidad de La Laguna que habla del papel de Manrique en esa fecha y luego quisiera terminar quisiera terminar con es un minuto lo del vídeo de Manrique pero que escuchemos que escuchemos la actualidad de lo que nos dice Manrique en esa fecha no sé cómo se puede ver esto el primer lugar que yo quería decir antes que me hicieron una copa de champán espero un minuto quería ante el lujo maravilloso del paisaje de Lanzarote yo me he querido vestir de smoking para hacer un homenaje a la misma altura de la estética y de la plástica de la isla de Lanzarote y también dar las gracias a los campesinos a los marineros y a todos los saltantes de la isla que hemos duchado por levantar la isla y ahora quiero que me sirva una copa de champán como un símbolo para enfrentar por todo lo positivo de Lanzarote por su virginidad y por su autenticidad y este trozo o este fragmento de champán que me queda en la copa lo quiero derramar en el súbelo con una maldición a los especuladores y a toda la gentuza que está llegando a enriquecerse al más corto plazo para destruir una isla que podía ser patrimonio de la humanidad y una joya para España y para Callao Buenas noches Muchas gracias Te doy Muchas gracias Te doy